Me está buscando mi camino, para mi sobrino queda, el deportista aquí queda con su papel reglado. No está, pero me intento que más así es. Prometo que se más hace dos intentos, nunca más hay un respawn. Hace mis últimas peticiones, de manera que no está pedido, de un DPL. Bueno, según nos está apoyando en situación que nos agarré a mi sobrino. Ese es mi que remarcar aquí nada más. Sí, como ser humano, estaba mucho joven. Estaba arriba de la calle, comiendo un abuelo, su amigo Dije, que estaba dejando un led de su amigo. A donar un led a otro guy, Judith Terra, una persona local. Ese no puede ser que se haga carga. Eso era no está su amigo, primera cosa, y necesitaba a su amiga, pues ahora no está responsable de otra persona. Oye, el guy, ahora no está huaque polis, nada tira un arma. Túrecos, abay, el abay polis de playa. Después no hay que ir a polis de San Nicolás. En el momento ahí estaba tan volviendo investigación, pero no hay que reparar que no tiene nada que ver con el proceso aquí. Después de ese, que nada repare de ese, nada va a guardar los costos para vía de papel, de migratorio. Porque el papel es migratorio. Ese está situación. Nada avísame, tú recogues de que para el problema ese no está verdad, no está verdad. Pues ahora vamos a demostrar que el deportista aquí no tiene nada que ver con ese, más allá un antecedente penal. Aquí no está, de Aruba, de Aruba, día 11 de agosto, no tiene ningún problema con la justicia de aquí nada. Me acaba de salir de la recherche, juntando, también, pastora, más a su petición. Allá nada, pastora, a mí tiene miedo. O sea, tú lo que pasa aquí no está algo normal. Entonces, alguien que está más fuerte, según mí, está demostrado que está más fuerte que el ministro, tú, gente, está metiendo su mano, entonces, a mí está teme para la vida de mi sobrino. Entonces, si él no tiene nada que ver con la ley, de cómo no poner la guerra libre, el abogado va a ser que me en el crámen, para pedir, para el deportista aquí sale con un garante, él la nega, él la nega para usar la visa, él la hay el BTA después que estaba, estaba, y nada. Está verdad, pero ya, igual que es su récord, igual que lo que pasa, nos hace, nos veis, no está problema de nos, está problema de Dimas, de Dimas, Dimas no ha contestado a su tiempo, no hace nada, ok. Después de ese, que él avisa que no, que pastora también, él tiene seis años, na, ilegal, ese no está el problema, pastora, más tende, de que venir de guarda en los costes, a sacar una persona que no agarre, no, te ojo el fisherman, la señora Gina, una colombiana, paisana de mí, él la sale, él tiene ocho años, ilegal, naruva. No tiene ningún papel, no agarre, no, te ojo el fisherman, no, trajando, él la sale con garante, y ahora aquí, no está buscando, señora Gina, pastora, no va a ir nomás, entonces, es persona, si está un ley, patungente, vos no te doné, señor Richard Crame, vos no te doné, eh, 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 oportunidad misión, pastora, tiene seis años, no, es persona, señora Gina, estaba, está, tiene ocho años, ilegal. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿Cuál está el problema contra mi sobrino?